Calidoscopio 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 es un centro de día donde chicos y grandes hacen talleres de todo tipo, desde murga hasta aprender hábitos de higiene. Docentes especializados en discapacidad y particulares hacen que día a día se pueda hacer los talleres y las actividades. Estamos hace más de 15 años con el taller, sí con distintos formatos. El taller arrancó desde lo que era la catequesis especial, que estábamos en una parroquia en un lugar muy chiquito, con pocos chicos, y después fue dando distintos formatos hasta llegar hoy, que somos un centro de día, que trabajamos de lunes a viernes, en la jornada de 9 a 4 de la tarde. ¿Qué es lo que hace la carga de Calidoscopio? Calidoscopio trata de brindar de alguna manera algo distinto a la parte especial, que tiene que ver con distintos talleres, tanto sean educativos y recreativos. Se hace hincapié de alguna manera en la diversidad, hay alrededor de 11 talleres, entre 11 y 12 talleres, donde los chicos todos los días tienen cosas distintas. Toman así la merienda o el desayuno, y bueno, estamos tratando de armarlo del comedor para que puedan quedarse toda la jornada, ya que ahora hay algunos chicos a la mañana y otros chicos a la tarde. Pero, digamos, lo esencial es compartir, digamos, que los profes sean de alguna manera facilitadores de distintas actividades y de distintos rubros, y que ellos puedan ir participando de todos, ya sea de pintura, de folclore, de murga, de panadería, digamos, bueno, todas las cosas que van haciendo, computación, bueno, hay un montón de talleres, tienen el taller de radio, voy diciendo mientras se van acordando, y bueno, entonces la idea es esta, que puedan participar de todos, y en esta diversidad también ellos van dando su distinto perfil, no todos son lo mejor en todos los talleres, pero sí se van ayudando, y el grupo en esto creo que se une y se fortalece. Cada copia hacemos, bueno, murga, que vos viste, murga, los colores, fotos, fotos, y qué más, vuelta, quinta, me gusta más, música, yo toco piano, órgano, y también pinto. ¿Cuántos chicos actualmente hay en calidoscopio? ¿Y entre qué edades? En calidoscopio hoy día son 25 chicos, y el más chico tiene unos 20, y la más grande 37. ¿Y con la cantidad de profesores que hay dan abasto? Porque además ustedes piensan integrar a más chicos. Sí, en realidad tenemos una lista de espera muy grande, nosotros nos mudamos este año, arrancamos acá en el edificio que vieron hoy, el 26 de abril, así que bueno, después de mucho moverse, de mucho trabajo y esfuerzo, vuelvo a repetir, de toda la comunidad, no de pocas personas, que todos donaron desde un minodoro hasta el revoque, hasta bueno, se fue armando, bueno, todavía también nos quedan unas cuantas deudas de ladrillo para seguir pagando, pero bueno, estamos en el lugar propio, que era lo que queríamos, el terreno sí es un comodato, que bueno, de alguna manera es prestado, que vamos a ver cómo se va en el tiempo, vamos haciendo esto, pero bueno, estamos contentos de tener el lugar y de poder estar con los jóvenes acá y haciendo lo que nos gusta. Y sí, como el lugar ahora es un poquito más grande de donde veníamos, teníamos la idea esta de, son más o menos unos 20, 20 y pico de chicos más en lista de espera, para poder de alguna manera ingresarlos, sí paulatinamente, para que también el grupo, digamos, seguir desdando la individualidad a ellos y poder ser más nosotros también para seguir teniendo la misma calidad en la atención y no generar esto de meter mucho, sino poder dar abasto con todos. Esto de la inclusión en general, socialmente, es duro en la cuestión, en esta franja etaria, si se quiere, jóvenes y adultos, es dura la parte laboral, que sí, que no hay una inserción real laboral, las pasantías son muy pocas, las veces que nosotros tuvimos la posibilidad de colocar o de buscar alguna, digamos, alguna colocación laboral para alguno de los jóvenes, la verdad que sí, se hace complicado, no es muy, digamos, no es muy común, entonces sí, digamos, en estos sentidos, creo que sí, que hay una barrera con él afuera, compleja, no en cuanto a nivel institucional, sino en cuanto al uno a uno, que va, pero bueno, creo que también como sociedad se va generando un cambio y no es lo mismo a lo que pasaba hace 10 años. Esta es mi segunda casa, y estoy cómodo, estoy bien, la paso bien, estoy feliz, estoy bien, estoy tranquila, hago las cosas buenas, que los machos señalan a los chicos, con amor, con amor, amistad, afecto, cariño, y eso me siento bien. ¡No, no, 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 están haciendo por ahí las 4 horas u 8 horas lo mismo. Esta cuestión de cambio y cambio y cambio nos genera a nosotros por la experiencia mayores beneficios en cuanto a los pibes. Entonces vemos esto, que nos parece que es mucho más rico esta diversidad que genera estas otras cosas. El apoyo de uno con otro, el poder generar estrategias nuevas, porque bueno, lo que le da Compu por ahí le sirve para después una perspectiva o algo para volcar en un cuadro. Y la motricidad que le da un cuadro le sirve después para tocar algo en música. Y lo que le da la música le sirve para un ritmo, inclusive para hablar más pausado o distinto en la radio. Es como que todo tiene que ver con todo. Nosotros tenemos también nuestras reuniones con los profes periódicas que generan esto. Y bueno, yo le entré por acá y yo por allá y vamos generando distintas estrategias entre todos, que si bien es muy diverso, digamos, hay una ley común o algo, o criterios que son comunes. Entonces yo creo que esto genera mucho avance en los pibes. Por ahí no lo ve el profe de Compu y lo ve el de Arte, por ahí no lo ve el de Arte y lo ve el de Música, pero bueno, un día hizo clic y le salió todo. Y el ritmo de folclore que lo tiene y pudo esperar. Entonces, sí, pudo esperar. Y bueno, son cosas que también ABD, por ejemplo, que es otro de los talleres, que es actividad de la vida diaria. Aprender a atarse los codordones, peinarse, laverse los dientes, que parecen también cosas como muy cotidianas, pero como generan en el joven distintas herramientas que lo posicionan desde otro lado. Entonces, si yo me puedo lavar los dientes o me puedo hacer un montón de cosas solo, también puedo pararme delante de un cuadro. También puedo. Entonces es como que es una cadena. A lee, es un cuadro. ¡Suscríbete! La actriz Ana María Junta tiene una organización para chicos con discapacidad donde se les dan talleres de teatro, canto y música. La Asociación Civil Ana María Junta empezó en 2003. Su primer objetivo es la contención y ayuda del taller integrado de arte Todos en Junta. ¡Listo! Vengo desde allá, de donde me esperan. Mi casa es la chica que no es ni siquiera un planeta. Ustedes se dan el nombre de asteroide. Sí, el asteroide 12612. ¡Portate el número! ¡Que vos tenés el número! Esta es la Asociación Ana María Junta, donde pertenecen los talleres integrados de arte para la vida Todos en Junta. Estos talleres que son como un taller mecánico especial, donde llevas los autos. A uno los llevas por el motor, por el freno, por chapa y pintura, por esto, por el otro. Bueno, este es un taller de personas, donde vienen personas con distintas problemáticas, distintas síndromes, distintas patologías. Mi alumno más chico tiene dos años. El más grande tiene 82, 83. Entonces, yo abro mis brazos a toda persona y se vi luz y subí. Bueno, así es. Vienen personas a la mañana, los sábados tengo personas con discapacidad mental en general. Vos me decís cómo divido. Las personas especiales con discapacidad mental tienen tres edades. La cronológica, que es la que dicen los documentos. La mental, que es de acuerdo a la lesión o lo que tengan. Y la social, es de acuerdo a la estimulación. ¡Toma! ¡No pudieron detener esta caída! ¡No! ¡Estaban muy apuradas tratando de detener! ¡Toma, muy bueno! ¡Ligero! ¡Toma, muy bueno! ¡Ojo no! ¡Más atrás! ¡Toma nuestro primer! ¡Mamá! ¡Para los que tienen vida en el corazón! A las 10 llegan los alumnos, porque tenemos la disciplina perusiana, hasta la 1. Después de 13 a 15, hay reunión de equipo interdisciplinario, transdisciplinario también. donde están todos los profesionales, voluntarios, asistentes, donde yo lo coordino. Donde les enseño a trabajar con personas especiales. Donde ellos vuelcan sus inquietudes, sus inseguridades. Yo les entrego fotocopias de los distintos signos de Prade-Wenley, Down, X-Fragil, Harper, Herd, de lo que sea, incluso sobre cáncer de mama, sobre depresión, sobre distintos tipos de psicosis y lo que fuere. Y si algo no comprenden, yo después les doy una clase de cada cosa de lo que siguen. Después de 15 a 18 horas, tengo los más grandes. Donde el target es más bien psiquiátrico. Son jóvenes y adultos. Casi todos psiquiátricos, con algunos combinados y algún mental. En los sábados yo estoy 9 horas ahí en esa sala. Salgo para ir a hacer pin nada más. Pero soy feliz, inmensamente feliz, porque incluso veo a lo que yo les llamo orientadores, que serían los profesores, los veo trabajar. Entonces, yo estoy por la educación no formal. Las áreas, las materias que nosotros trabajamos son plástica, actividades prácticas, artesanía, danza, según qué tipo ahora estamos contando. Hay una musicoterapeuta, profesora de música y de canto, hay un psicomotricista, un profesor de tango, te dije sí, un profesor de carpintería, un profesor de meseros para poner la mesa, y todo eso sirve para la coordinación, el equilibrio y todo. Que fue un señor que tiene 75 años ahora, que fue mate en su vida. Después sí tengo defensa personal, para enseñarles a los chicos que se defiendan del ataque por robo o de abusos. Tengo chicas estudiantes de psicología, que aunque te parezca mentira, en psicología no hay materia obligatoria de discapacidad, así que vienen a aprender acá. Hay muchas psicólogas que ahora dicen su tarjeta de especialistas en discapacidad, porque se formaron acá. Profesores de educación física, que tampoco se les enseña como materia obligatoria, es un horror, ¿no? Después tengo educación especial y, por ejemplo, mirá, están aprendiendo. Las estudiantes de psicología y educación especial pasan a ser como acompañantes terapéuticos, mientras van aprendiendo. Las nenas van al baño con las mujeres y los varones con los varones. No entran, se quedan afuera. Pero dividimos todo eso, están muy bien cuidados, se los recibe con música, acá reciben un profundo amor, pero mucha disciplina. Ya seguimos con más Nación Sonámbula. ¡Creamos que la justicia alguna vez tiene que llegar!